Gonzalo Caballero Arias Las mujeres ya no quieren por amor Las mujeres ya no se hacen compromiso Con la plata como que les va mejor Porque entregan el amor por un ratico Por la plata, por la plata baila el perro Ellas dicen que también hacen lo mismo Y están pendientes del que tiene el carro nuevo Y del que ocupa el buen histro en el municipio Por la plata, por la plata baila el perro Ellas dicen que también hacen lo mismo Y están pendientes del que tiene el carro nuevo Y del que ocupa el buen histro en el municipio Por la plata, por la plata baila el perro Ellas dicen que también hacen lo mismo Núriz Estela Cataño En San Alberto Cesar Y nuestro representante Rafael Miloria Para la alcaldesa de Cantagallo Ya no es cortes la tsunami Hoy las muchachas ya no exigen matrimonio Es muy raro hoy el día a la que se casan Y dicen que el matrimonio es pa' los bobos Ellas siempre andan pendientes de la plata Ella dice que se calle estoy corriendo Ni la iguana cuando se tira del palo Y que casarse por amor eso es mi viejo Hoy en día todo está modificado Ellas dicen que se calle estoy corriendo Ni la iguana cuando se tira del palo Para el alcalde del Guamo Javier Angulo Romero Firme con la comunidad Un cariñito para Cianiris Álvarez Y Muisés de la Cruz El culo Hoy la moda es conseguir la plata fácil Y al trabajo no le prestan atención Sin la plata no pueden acostumbrarse A se arreglar de una vez la situación Ella dice que la pelea es peleando Y que el carro no anda sin la gasolina Hoy las hembras sin la plata no caminan Hoy no miran al que está sin un centavo Ella dice que la pelea es peleando Y que el carro no anda sin la gasolina Ella dice que eso es cayendo y corriendo Ni la iguana cuando se tira del palo Y es por la plata compadre Y es por la plata mi hermano Si usted no tiene dinero No vale cinco quintavos Hay dos amugueras lindas Si tú tienes la patita Y es por la plata compadre Y es por la plata mi hermano Si usted no tiene billete No vale cinco quintavos Y es por la plata compadre Y es por la plata mi hermano Si usted tiene la platita Compadre también gozamos Gozamos mujeres lindas Si usted tiene la platita Y es por la plata compadre Y es por la plata mi hermano